Con las niñas de la Fundación Nueva Vida, Parque Soft Pasto ha desarrollado dos talleres, talleres que nosotros denominamos talleres de sensibilización para el emprendimiento y la innovación. Lo que buscamos es que todo tipo de público y más las personas en situación de vulnerabilidad tengan la oportunidad, primero que todo, de comprender sobre la genética del emprendimiento, entender que todas aquellas personas que tienen ideas, que tienen iniciativa, que tienen ganas de salir adelante, pueden encontrar sus razones para emprender. Fundación de Protección Nueva Vida es una modalidad de internado de niñas y adolescentes bajo protección de ICBF. Nosotros realizamos un trabajo interdisciplinario en el individual y familiar que busca garantizar y restablecer los derechos de las niñas y adolescentes que se encuentran con nosotros. Tiene funcionando 12 años y en este momento está conformada por 30 niñas y adolescentes y con un personal de 8 personas. Yo llegué aquí por medio de mi madre para mejorar comportamiento y desarrollarme como persona. Y llevo cuatro meses, ayer cumplí cuatro meses y pues la verdad me ha parecido un proceso muy chévere, muy bacano porque uno pues aprende como persona y se desarrolla bien. Nosotros logramos hacer la gestión desde el área de trabajo social, teniendo en cuenta las necesidades que las chicas tenían acerca del mal uso que hacían de redes sociales. Cuando empezamos a tener el contacto había la necesidad de Aljida de que las adolescentes conozcan las verdaderas funciones, cómo era la forma del manejo adecuado de las redes sociales y fue ahí donde empezamos a indagar acerca de instituciones que trabajen en este tipo de problemáticas. Ya desde mi parte personal conocí a los programas de Parque Sob a raíz de la práctica pre-profesional que realizan con trabajo social en esta entidad. Le dieron una hoja como para ver uno qué sacaba con unos materiales que ellos nos entregaban, qué imaginación teníamos. Pues la verdad la innovación que es lo que nos enseña y nos ayuda a fortalecer esos lazos, el profesor Jaime, nos sirve mucho para salir adelante porque para todo necesitamos innovar, para todo necesitamos mirar oportunidades, para todo necesitamos salir adelante. necesitamos tener una mente abierta para poder obtener oportunidades y posibilidades ante el mundo. Como un proceso de paz, como un proceso en el que debemos manejar la naturaleza, en el que conservamos lo que está a nuestro alrededor. Lo que más me gustó de la actividad es que podemos llegar a grandes cosas, podemos estar muy lejos, llegar muy lejos y alcanzar grandes metas. No se puede hablar de emprendimiento e innovación si uno no logra identificar cuáles son las motivaciones, cuáles son las pasiones de las personas que participan de ellos. Si no se logra conectar con la esencia del ser y demostrar que todos tenemos potencial creativo, así que con las niñas de la fundación trabajamos todo un proceso metodológico, primero de imaginación, después de conocer sobre sus indicadores de la creatividad y posteriormente desarrollar un mandala, que lo que permite es que ellas se imaginen en su presente, se imaginen en su pasado, se imaginen en su futuro. La importancia que tuvimos fue la gran acogida que hubo con las chicas. Tanto se puede evidenciar a nivel individual y familiar, en donde las visitas las niñas les muestran lo que han hecho, lo que han visto, lo que han aprendido. Entonces es algo recíproco, así como ustedes vienen con su conocimiento, ellas lo transmiten y nos lo transmiten a nosotros también. Y eso hace parte también de un proceso integral, donde se denota que los profesionales de Parques Off, aparte de tener una gran calidad profesional, tienen una calidad humana que les permite tener un enlace con las chicas y adolescentes. A mí las cosas que he aprendido aquí me aportan para la vida, para cuando sea grande, enseñarles, y de pronto desde este momento enseñarles a más personas, aconsejarlas. Nosotros hemos empezado a realizar algunos procesos participativos en cuanto al tema de paz. Sí nos ha facilitado el generar espacios de encuentro. Nosotros teníamos un grupo en el cual no había relaciones, habían bastantes choques dentro de la misma, y era muy difícil tenerlas como las tenemos ahorita en el taller. Entonces las chicas comparten, opinan, y esos espacios son evidencia de que estamos cambiando y transformando pensamientos. Parques O'Pastos somos convencidos de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso frente al emprendimiento y la innovación. Así que estos talleres nosotros los llevamos a todo tipo de estas instituciones y fundaciones de manera gratuita, como compromiso de responsabilidad social, pero también como una tarea que hemos decidido asumir, y es cumplir acciones que aporten a la construcción de paz. Nosotros con lo que hacemos y con estas acciones sabemos que aportamos, pero también cuando llevamos todo este tipo de talleres a estas personas que participan de ellos, sabemos que esas personas van a cambiar su manera de ver la vida, van a entender la posibilidad de oportunidades, la posibilidad de emprender, y esas son acciones que generan trabajo en equipo, que generan la posibilidad de creer en sí mismas, y por tanto la posibilidad de ser constructoras de paz, generadoras de empleo, generadoras de oportunidades, y gente que cree en lo que podemos hacer, y en lo que somos como colombianos. Espacios como estos, actividades relacionadas con la innovación o la creación, nos ayuda a desviarnos de malos caminos, nos ayuda a acogernos más en nosotros mismos, a liberar nuestra alma, a obtener más paz, a ser mejores personas, a controlar más nuestras emociones y nuestros impulsos. No tanto en lo violento, no tanto en guerras, ni en armas, ni en drogas, nada de eso, solo con arte.